El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa transformando el país para beneficio de los salvadoreños y para generar un mayor crecimiento económico. Este día las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del Fovial entregaron la reconstrucción vial de la carretera que conduce a la playa La Zunganera en el municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz. Son 15.8 kilómetros de carretera los que fueron reconstruidos con una inversión de 2.93 millones de dólares. Es importante mencionar que esta obra beneficiará a más de 15.000 conductores que transitan a diario por esta zona. Además ayudará al comercio y al turismo de este sector. Otro de los puntos a destacar es que estos trabajos forman parte de uno de los 10 impulsos económicos anunciados por el presidente Nayib Bukele, la obra pública. Este es mi reporte a esta hora y por supuesto le invito a que continúe informándose a través de las redes sociales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa de la República Secretaría 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 de la República